¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Vamos a anunciar que la semana pasada, el pasado miércoles 17 de febrero, se han aprobado ya las bases en régimen de concurrencia de suspensiones a entidades deportivas. Ya sabéis que en los últimos años hemos intentado ir adelantando los plazos. Estamos a mediados de una temporada, estamos a inicio prácticamente del año 2016 e intentamos adelantar los plazos para que las entidades deportivas puedan recoger esa subvención que han ido trabajando a lo largo de la temporada deportiva. Y como también hacemos en los últimos años, la subvención en régimen de concurrencia se divide en dos grandes bloques. Subvenciones para el desarrollo de las escuelas deportivas, es decir, el deporte de los menores de 18 años y subvenciones para clubes y entidades en el desarrollo de sus actividades de mayores de 18 años. En la primera de ellas, en la primera base, la cantidad total que se reparte en régimen de concurrencia para las entidades o que se espera repartir es de 90.000 euros y como viene siendo habitual, las entidades deportivas presentarán la solicitud y una serie de documentación acreditativa de las actividades y proyectos que están desarrollando y en función de los criterios, que fundamentalmente son el número de alumnos y alumnas, ya sabéis que primamos también el número de chicas, seguimos con esa política positiva hacia el deporte femenino para incentivarlo y que cada vez haya más práctica femenina en el deporte. También con respecto al número de monitores y titulación de los mismos para el desarrollo de esas escuelas y la calidad de los eventos y actividades que se desarrollan en el proyecto deportivo. El plazo de presentación se iniciará cuando se publique en el Boletín Oficial de la provincia. Ya estamos en procedimiento, una vez aprobado en la Junta de Gobierno, de publicitar, como así se determina, en el Boletín Oficial de la provincia para que todas las entidades deportivas tengan conocimiento de las bases y de qué tienen que presentar, de la documentación que tienen que presentar para ser beneficiadas de esa subvención. Y en el momento en el que eso suceda, podrán presentar las solicitudes y optarán a dichas subvenciones. Algo parecido pasará con respecto al deporte de mayores. En el momento en el que se publiquen también serán las entidades en las que tendrán que solicitarlo en el registro de entrada de la Oficina de Atención al Ciudadano y la cuantía, en este caso, para las entidades deportivas es de 60.000 euros. Para escuelas, 90.000 y para clubes, para mayores de 18 años, se repartirán en régimen de concurrencia hasta 60.000 euros. Igual, los criterios en este caso son parecidos. Número de deportistas, categoría, aquí sí que es importante en el deporte de más de 18 años, la categoría en la que se realiza esa actividad física, esa actividad deportiva. En las escuelas no tanto, porque todos participan fundamentalmente en lo que se denominan competiciones judex, pero en el deporte ya de mayores de 18 años sí que se prima aquellos clubes que estén en más altas categorías deportivas con respecto a los que estén en más bajas categorías deportivas. Número de entrenadores, titulación de los mismos y en este caso también nivel de autofinanciación o nivel de desarrollo económico que tenga esa entidad a la hora de financiar su propia actividad. No olvidemos que estas subvenciones son subvenciones que otorga el ayuntamiento para ayudar a las entidades en el desarrollo de su propia actividad. Ya sabemos y somos conocedores todos que las diferentes entidades tienen sus propios medios para conseguir financiar su actividad y esto es un refuerzo a esa autofinanciación que nosotros intentamos desde el equipo de gobierno apoyar a las diferentes entidades. El plazo, como he dicho, de las dos subvenciones se abrirá una vez que se publique el botín oficial de la provincia que esperemos que sea en los próximos días y tendrán 15 días para presentar la documentación. Una vez presentada, la Jefatura de Sección de Deportes emitirá un informe con las cantidades que cada una de ellas pues hayan tenido en función de los criterios y puntos que se hayan recogido y se emitirá ese informe junto con el del Concejal de Deportes a la Junta de Gobierno para que así se distamine y se otorguen a las diferentes entidades deportivas las cantidades correspondientes. Habitualmente, algunos años se crean entidades deportivas nuevas que pueden optar. Estamos hablando aproximadamente entre 20 y 25 entidades las que habitualmente se presentan a estas subvenciones. Muchas se presentan a las dos, es decir, muchas entidades tienen escuelas y tienen club de mayor de 18 años. Otras entidades solamente tienen menores de 18 años y también hay algunas, pocas, pero algunas, que solamente tienen deportistas adultos y no presentan para el desarrollo de las escuelas. Pero oscilan entre 20 y 25 las entidades que se presentan a ambas subvenciones. Lo que se subvenciona es la temporada 2015-2016, es decir, en la que estamos en curso. Los presupuestos de un ayuntamiento no son bianuales, son anuales, con lo cual las convocatorias suelen ser para año natural, sin embargo, en este caso, esta convocatoria del año 2016 son para el curso 2015-2016, que en principio, y así desarrollan las bases, se terminará el día 31 de agosto. La temporada deportiva normalmente empieza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. Aquí hay mucha idiosincrasia, porque hay diferentes modalidades deportivas, algunas no descansan o continúan después del verano, otras sí se incorporan en el curso académico en septiembre. Pero bueno, lo que sí tenemos claro, y eso es un acuerdo que llegamos con todas las entidades, que las subvenciones se hacen por año natural y, en este caso, nosotros, como equipo de gobierno, vamos cumpliendo con las entidades porque estamos al día, en ese sentido. Estas subvenciones son para esta temporada deportiva que todavía se está desarrollando, que vamos prácticamente por la mitad de la misma. Bueno, pues en principio, el año pasado, se hizo a lo largo del mes de abril y mayo. La convocatoria también se presentó más o menos en esta fecha, en el mes de febrero, pues calculamos que aproximadamente sea la misma fecha. Antes de terminar, por así decirlo, la temporada deportiva, esperemos que los clubes tengan ya ingresadas las cuantías económicas de esta temporada y seguir como estamos hasta ahora, es decir, seguir al día. Esos son los plazos que más o menos estimamos. Yo calculo que para el mes de marzo o abril ya están concedidas por la Junta de Gobierno y en el momento en el que la intervención municipal de fondos pueda, pues hará los ingresos con los pertinentes documentos que tienen que presentar las entidades, de estar al corriente, etcétera, como ya viene siendo habitual, pero vamos, que no habrá ningún problema para los plazos. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Marcesa, calidad y fiabilidad. Gracias por ver el video.